La vuelta al Uruguay a través de nuestros estudiantes. Hoy, Micaela Zaquetti nos cuenta cómo fue su experiencia cursando la carrera en formato online. Soy Micaela Zaquetti, estudio la licenciatura en estudios internacionales y soy de Rocha. Empecé a estudiar estudios internacionales porque me gustaba todo lo relacionado al ámbito internacional. Cuando empecé a investigar otras universidades en Uruguay, vi que el programa de Uruguay tenía más variedad de materias de los diferentes ámbitos que abarca la carrera y después podías empezar a especializarte un poco más con las selectivas en los temas que vos encontrabas que te empezaban a gustar más. Las clases virtuales las llevé bien. Generalmente te terminas acostumbrando a la nueva modalidad. También es positivo que con las clases online se puedan grabar las clases. Entonces muchos que trabajan o que hacen varias materias de diferentes semestres puedan verlo más tarde. Tenemos muchos más invitados en las materias como profesores que están al otro lado del mundo y se conectan y nos dan un tema específico de la materia y es súper valioso porque nos trae información mucho más de primera mano. Las materias son variadas, tienen variedad de temas actuales. Entonces estamos constantemente actualizándose para estar de acuerdo a la agenda actual. También me gusta mucho la calidad de profesores que tenemos. Somos profesores excelentes, es un honor estar en sus clases. La nueva normalidad nos puso a prueba a todos. Nuestra prioridad es asegurar la continuidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. Universidad Uruguay. Estamos donde vos estás.